Soy frentero para el combate, manejo el bisturí, si algún pirobo de la esquina te roba dime a mí, por las lucas un polvo me hago romper, y es que yo soy de Juan Rey y me conozco el sur, yo soy tu bebé, tuñerito fiu fiu, te acompaño hasta el bus, yo soy tu bebé, tuñerito fiu fiu. En los Alpes estudié, y en los Laches microjugué, en Corabastos también cotié, vivías en Ramajal y hasta allá me iba a pie, con puntazos por doquier, y en la UPJ detenido una y otra vez, me agarraron una pata por allá en Santa Inés, es mejor vivir en Soacha que vivir en Usaquén, o váyase para el Cared, es igual que vos a Carbonell, que para donde usted se vaya, allá le voy a caer. Soy frentero para el combate, manejo el bisturí, si algún pirobo de la esquina te roba dime a mí, por las lucas un polvo me hago romper, y es que yo soy de Juan Rey y me conozco el sur, yo soy tu bebé, tuñerito fiu fiu, yo te acompaño al bus, yo soy tu bebé, tuñerito fiu fiu.